Comenzamos informándoles que fueron velados los restos de las personas que fallecieron en el accidente aéreo en Pasaquina, en el departamento de la Unión. Amigos y familiares se unieron para dar el último adiós a las víctimas. Veamos el siguiente reporte. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad fueron velados en la funeraria de la Fuerza Armada varios cuerpos de las víctimas que perecieron tras accidentarse al helicóptero en el que trasladaban al exgerente de COSABI, Manuel Coto. Decenas de personas esperaban para ingresar a las instalaciones y dar el último adiós a quienes murieron en el cumplimiento del deber. Arreglos florales también eran parte de las ofrendas que los asistentes entregaron en memoria de las víctimas. Los restos del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, también fueron velados por sus familiares en la casa de su madre en las Chinamas, Aguachapán. A su velorio asistió el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, además de otros funcionarios. Su cuerpo fue recibido en medio de alabanzas y por las personas que en vida lo conocieron. Uno de sus hermanos envió un emotivo mensaje. Una persona que dedicó su vida no solamente para vivir bien, sino que para servir al Salvador, para servir al pueblo salvadoriño. Ha dejado un legado, lo considero como un héroe. A pesar de ser mi hermano, me siento también orgulloso de haber conocido a un ciudadano entregado al país. Amigos y familiares del periodista y comunicador institucional David Cruz también le rindieron homenaje en su natal ciudad de Tecapán, en Usulután. Su padre destacó el trabajo que realizaba desde los micrófonos y su compromiso con informar a la población. Ese carisma natural es que lo llevó a estudiar esa profesión y la desempeñaba con mucho gusto. Le emocionaba. No se equivocó de profesión, porque con el carisma natural y sus habilidades que Dios le permitió, porque debo de admitir que fue Dios quien le permitió esas habilidades. También se realizó la vela del cabo Abel Antonio Arevalo, otra de las víctimas de la tragedia aérea. Asimismo, se dio el último adiós al comisionado Douglas Omar García, a quien sus compañeros homenajearon y rindieron honores frente a su féretro. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.